Muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores, le doy gracias a mi papayito lindo, mi Dios precioso, verdad, porque cada día me da él oportunidades de que yo busque a la gente muy necesitada y mi Padre Celestial, él me va dirigiendo a donde yo tengo que llegar, verdad. Entonces gracias papito lindo y también gracias y que Dios me bendiga después de Dios a todititos mis suscriptores bellos a nivel de todo el mundo, porque son unos amores preciosos, ellos dan lo que ellos tengan para ayudar a la gente de Guatemala. Entonces muchísimas gracias a todititos mis suscriptores y en esta ocasión ando por aquí por Bolivia y le agradezco mucho, mucho a una familia, familia López Rodas, porque me enviaron a mí 125 quexales. Gracias mis muchachitos lindos a familia López Rodas, que Dios me los bendiga a mis muchachitos preciosos, porque para mí eso es bastante. Dios me los bendiga a mis niños lindos y aquí lo ando, miren, no es mentira. Gracias mis corazones preciosos, que Diosito lindo me los guarde, me los proteja de todo mal y también que Dios bendiga a todita la familia, verdad, familia Rodas, López Rodas. Gracias mis amores preciosos, y también vengo de parte de otros, de un suscriptor, de una suscriptora muy linda, que me dijo que viniera a buscar un caso nuevo. Pues hoy se dio la oportunidad, verdad, de venir a buscar ese caso nuevo y aquí ando en Bolivia, me dijeron de una familia que tengo que visitar de un niño. Bueno, entonces mis amores preciosos, yo quiero que ustedes me acompañen y le doy gracias infinitamente a Adelmi Mejía, por ser una persona tan bella, de un corazón tan noble, tan hermoso. Gracias mi muchachita linda, vamos a ir a buscar a la abuelita del niño y ¿saben quién me habló de ese caso? Doña Ingrid y ella nos vino a enseñar dónde es la casa de este niño, verdad. Entonces mis amores preciosos, me acompañan, vamos a ir a buscar a la abuelita del niño. Buenas tardes, buenas tardes, con permiso. Gracias, con permiso mamita. ¿Cómo se llama usted? Eusebia de León. Doña Eusebia. De León. De León. Entonces, fíjense que nosotros venimos a visitarla porque nos dijeron de que aquí con usted hay un caso, verdad, del niño que tiene cargadito, me imagino que es, verdad. Y usted, ¿qué es del niño? Soy abuela. Usted es la abuelita. Ah, bueno, entonces sí, es la abuela que vamos nosotros buscando. ¿Y cómo se llama el niño? Se llama Eder Misael. Eder. Eder. Eder Estuardo. Eder Estuardo. Ajá. ¿Y usted qué es? Yo sé que yo soy la abuela, es más que todo mi abuela, pero como el niño está allá con ella, como yo trabajo. ¿Y usted qué es del niño? Abuela. Abuela. Ah, bueno. O sea que mi muchachito lindo está a cargo de usted o de usted? De las dos. De las dos. Ajá. ¿Y qué le pasa al niño? ¿No tiene mamá? ¿No tiene papá? Bien, bien. Porque mi hijo no está aquí. Él se fue a trabajar por ahí para el cristal, entonces ahí está él. Se acaba de ir. Se acaba de ir. Ajá. Pues entonces ustedes son las encargadas de mirar por el niño. Sí, nosotras. Y que tiene mi muchachito precioso porque yo lo miro muy delgadito, no sé qué pasa. De él, pues, de él, pues, de que nació el niño, él, pues, no comía solo el pecho y le quisimos dar leche y no lo recibió. Y él, nos dicen, pues, que es infección, que él tiene diarrea y también con mucha temperatura y no quiere prosperar y no, él cuando nosotros lo ponemos así, porque él quisiera caminar, pero él los piecitos los hace por un lado. Él no los pone así planitos, él los hace así por un lado los piecitos. Él va a cumplir tres años ahorita, el primero, primero de diciembre. Él solo cargadito en la sillita, él no puede ni sentarlo en el suelo. Así va, así por rato también lo... Póngalo a caminar ahí. Póngalo a caminar, dice. Así agarradito. Suéltelo. Mamá, mamá. Mamá. Cállese. Miren, si puede, le salen a mí. Y lo que deberían hacer ustedes es hacerle terapia al niño porque... Mamá. Así de eso vamos. Hacerle terapia y pues, él va a caminar ahí. No, 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 no. Póngalo a caminar. Y esto, miren. Que tuviera aguadita las piernitas ahí, sí. Pero entonces ustedes le deben de enderezar su piecito así poco a poquito. ¿Qué pasó a mi amor? A mi niña, si yo no le estoy haciendo nada. Entonces poco a poquito ustedes tomaron la aguadita, ¿no? ¿Y la mamá? Pues ella se fue para ver. Cuando su mamá va y dejó al niño. Abandonado. Sí, ella no viene a verlo, nada. Como yo también, verdad, yo tengo necesidad, yo todavía tengo dos que mantener todavía, yo trabajo. Y mi mamá es la que todo lo cuida. ¿Y usted le ayuda a ella? Sí. Con lo que necesita al niño. Con lo poco que, ajá. ¿Mi femenio? Y es duro ese caso, ¿verdad? Porque a veces no hay ni para la medicina también. Sí, ahorita tenemos que estar enfermito ahorita, con diarrea. Y ahí mi mamá lo estamos viendo ahí que le damos. Entonces, mis queridísimos suscriptores, vengo de parte de Delmi Mejía. Miren, mi muchachita linda, este caso del niño que se ve que sí tiene mucha necesidad, ¿verdad? Porque fue abandonado por la mamá y también por el papá, o el papá, ¿dónde está? Pues él se fue, Eva, no sabemos nada de él. Ah, ajá. Son padres irresponsables. Ajá. Entonces, fíjense mi madre linda que, que mi suscriptora preciosa, Delmi Mejía, le envió detergente, como lo están viendo ahí, mis amores preciosos, Delmi preciosa, miren, le traje carnita con hueso, para que haga su caldito, le traje carne sola, para que la coman asadita, o bistec, ahí ya es cosa de usted. Y aceite, azúcar, mucha farina, moche, porito, espagueti, espagueti, arrozito, frijoles, más frijoles, azúcar, más ideitas, salsas natura, más arroz, también le traje unas sus verduras, tiene una sus brócoli, una sus zanahoria, pienso que esto es más rojo, una sus coliflor, un suapio bien hermoso y fresco, cilantro, tomate, quejotes, papas, cebollas, repollo, cebollas, lechuga, lechuga, guicoy, guicil, un chile pimiento, ese es lo que le envía mi muchachita linda, Delmi, Delmi Mejía, entonces mi madre linda, espero en Dios, de que todo esto le sirva de bastante, verdad, para que se ayuden con el niño, y también para ustedes, pues, entonces mi muchachita linda, Delmi Mejía, ya le entregue las cosas a, como me dijo, Doña Martina Paredes, que es la mera abuela del niño, y la otra señora es la bisabuela, entonces mi madre linda, ya le entregue todo esto, y, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, que Dios le bendiga, por esta ayuda, que Dios les va a recomezar mucho, por tomarnos en cuenta, y si yo a veces quisiera tener dinero, llevar a mi nieto, a una terapia, pero, no lo tenemos. Que no son mis palabras, y que Dios las bendiga. Gracias, mi madre linda, por esas palabras, aunque sean pocas, pero las dijo con mucho, agradecimiento, verdad, en primer lugar, a Diosito Bello, y a toditos ustedes, mis suscriptores preciosos, que son un amor de gente. Gracias, mi Delmi Mejía, que Dios me la bendiga, y perdonen que, esa bulla que cebolla, es un molino, verdad, de Nishtamal, donde muelen el maíz, para las tortillitas, pero, ellos no, no saben, que nosotros estamos haciendo video, verdad, y entonces, espero en Dios, de que ustedes si me escuchen, mis amores lindos. Entonces, ya tuvimos el gusto, y el, el agrado, de venirle a entregar, lo que Delmi Mejía envió, para esta familia de, de, de la abuela, bisabuela, y el niño, verdad. Gracias, Miguel, mi preciosa, que Dios me la bendiga, a usted, y apreciable familia. Y, les suplico, que sigan viendo los videos, de los guiros chispúos, que le den click, a la campanita, y no se olviden, nunca, del número de teléfono, para comunicarse, con nosotros, que es el, 4159-2705. Adiós. Adiós, doña Martina. Adiós. Dios les bendiga, que les vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mamá. Adiós. Dios que les bendiga, que les vaya bien. Dios. Vamos.